Tenemos ahora el informe de lo que pasó en el amistoso de pretemporada en Cochabamba entre Aurora y Diez Trongues. Victoria para el equipo celeste del Valle en el global de los dos partidos con marcador de 5 a 4. Aurora y Diez Trongues jugaron un partido de preparación este miércoles por la mañana en el complejo del Club Celeste. Se jugaron dos partidos, el primero de dos tiempos de 35 minutos y el segundo dos de 30. El primer partido terminó 1-1 con goles de Esparza para el conjunto Atigrado y Jair Torrico para el local. El segundo partido culminó con victoria de Aurora por 4-3 con goles para el Celeste de Vaca, Flores, Pinto y Aguilar. Para el Gualdinegro marcaron Prost en dos oportunidades y Reynoso. Fue victoria del equipo del Pueblo 5-4 en el global y su último amistoso será este fin de semana ante Palmaflor, mientras que Diez Trongues se medirá ante Wilsterman. Nos sirve muchísimo para arreglar los errores que hemos cometido en la cancha, para prepararnos también de lo que se viene, que ya no falta nada. Bueno, como primer partido hay que seguir mejorando y el día domingo con el Rostro Amistoso seguir con el mismo ritmo y si se puede ganar. ¡Gracias!